Se siguen afinando detalles para el torneo anual de golf por invitación que se efectuará en el Club Jalapa, ubicado en Miradores del Mar. Siendo el terreno de competencia, una de las prioridades del comité organizador precisó Lauro Retureta Salas, jefe de campo del club, quien mencionó algunos de los principales mantenimientos que se realizan. Y hemos venido reforestando, metiendo árboles nuevos, quitando árboles que ya se van deteriorando porque el campo ya tiene más de 50 años y yo creo que vamos a ir mejorando nuestro campo cada día. Mira, más que nada son los grines, las trampas, las pistas, pero nos hemos enfocado un poquito más a los grines, los hemos picado, los hemos abonado para que se mejore la calidad, que ruede mejor la pelota, que tengamos en mejores condiciones nuestras pistas y sobre todo, pues trabajar todos, yo creo que hemos puesto nuestro granito de arena en que este club se mantenga en buenas condiciones. El también miembro del club aseguró que por cuestiones climáticas y geográficas, practicar golf en dicho campo es una experiencia inolvidable. Claro, mira, tenemos un clima muy agradable aquí en Miradores del Mar. Estamos a 950 metros sobre el nivel del mar. Jalapa está a 1350 y tenemos dos grados abajo de Jalapa y siempre el clima es templado. Estamos entre los 22, 24 grados, que es muy agradable para jugar, sobre todo en esta época no es muy caluroso. No hay muchos mosquitos como si nos fuéramos más hacia abajo. Digamos, Veracruz hace mucho calor, hay bonitos campos, pero aquí es muy agradable jugar, sobre todo en esta época y todo el año. Yo creo que son muy pocos días los que dejamos de jugar. El tornado de invitación del club de golf Jalapa se efectuará entre el 29 y el 31 de mayo. Para Más Deportes, Erick Salgado Pérez.